hola amigos buenos días espero todos se encuentren muy bien y les mando un saludo muy especial para todos mis seguidores y muchísimas gracias por el apoyo que me dan amigos miren quiero compartir como tengo mis coronas hoy ahorita los tengo en el piso todas en el suelo porque mi esposo está arreglando el techo entonces por eso las tengo así pero espero que pronto empiece a trabajar mi esposo en esto porque no me gusta ver mis plantas en el piso miren les voy a mostrar esta que bonita esta es una flor mediana pero tiene muy grande sus montoncitos de flores miren y la platita ya está grandecita y tiene muchos esquejes esto está muy bonita es color de rosa miren ahí está pintita y aquí está más color de rosa está muy bonita aquí les voy a mostrar otra también que está bien chula miren bueno para mí todas las plantas están bien bonitas y el sustrato que yo les doy a ellas es hoja seca perlita y tierra negra parece que les está gustando mucho porque se están poniendo bien bonitas miren y las riego ahorita las estoy regando cada 15 días porque ya está haciendo frío y en el tiempo de calor pues las riego un poquito más miren estas que tengo aquí también muy bonita esta esta es la verdecita miren qué bonita está miren ahí lleva más flor ahorita miren esta está muy bonita me gusta mucho ese color la que quisiera conseguir es la millonaria porque esa no la tengo alguien que quiera vender una plantita a un esqueje y aquí tengo esta otra también miren qué bonita la flor está la flor si es más grande y está muy bonita miren y también a esta planta ya le voy a cortar esquejes porque ya está ya está grandecita la planta apenas les empecé a cortar a mis plantas esquejes porque no son tan grandes algunas son más chiquitas aquí tengo esta otra también miren está bien bonita la flor no más que con esta me está sorprendiendo esta planta porque no sé por qué se está haciendo así miren voy a mostrarles aquí parece que se está haciendo acrestada y ojalá que esté así acrestada porque no tengo ninguna de esas miren pero se ve bien bonito eso que tiene ahí bonito y raro a la vez pero la flor está bien bonita y me gusta mucho porque tiene la hoja la tiene guinda miren todas sus hojitas son guindas miren está bien bonita está bien bonita y ahí tengo esta otra amarilla amarilla con un poquito de verde también está muy bonita nomás que esta tiene mucha hoja necesito quitarle hoja pero de todos modos está bien bonita y ahí tengo esta otra también esta me encontré un esqueje chiquito tirado bien chiquitito y miren qué grandotote está ahorita está bien bonita y tiene muchísimos esquejes está nomás que es una planta chiquita y de hoja de flor chiquita también y ahí tengo esta otra también miren cómo empieza la flor miren está bien bonita la flor y miren los tonos que cambia después cambia mucho pero yo pienso que esta ya se va a hacer una una hojita porque se ponen verdes verdes y algunas florecitas se hacen matitas y aquí tengo esta otra también miren esa también está bien bonita y esta ha echado mucha semilla pero no la ha logrado toda se le cae miren y aquí tengo estas otras también pero estas ya tienen muchísimos años pero dan mucha flor pero la flor es muy chiquita miren pero está bien bonito el color esa está bien bonita y todo el tiempo está llena de flor todo el tiempo está bien bonita y tiene varios esquejes esa pero hay mucha gente que no le gustan las flores chiquitas de la de las coronas de cristo pero a mí me gustan todas todas se ven bonitas y estas son mis orquídeas miren se me estaban quemando un poquito con el sol son mis orquídeas grandes que tengo y tengo otra súper grande y miren también aquí tengo esta corona también está bien bonita miren la flor que tiene esta me gusta mucho el color y miren acá como está tiene mucha flor ahorita está bien bonita esa y aquí tengo esta otra también no más que les cayó agua encima estas y están un poquito manchadas miren pero de todos modos se ven bien mis coronas de cristo tan bonitas aquí tengo esta otra también apenas está empezando a florecer miren miren como empieza la flor pintita ahí tengo esta otra también es como color pistache no más que la flor es muy chiquita como les digo de todos modos están bonitas y aquí las tengo y aquí tengo esta otra también miren esa me gusta mucho porque todo el tiempo tienen su ramo de flor bien bonita y aquí tengo esta otra roja pero espero que se pueda mirar bien miren la roja esa ya está grande nomás que tiene poquitos esquejes está baruda esas no se van a alcanzar a mirar porque el sol está muy fuerte pero para que las miren poquito aquí tengo esta otra también miren un tono bien bajito ahí está otra más grande la flor esta me gusta mucho pero no se alcanza a mirar estas son mis coronas de cristo y como les digo allá tengo mis orquídeas miren así tengo aquí mi tilichero de plantas mal acomodadas pero ya me lo las acomodo miren ahí tengo esta otra aquí tengo este otro color también está bien bonita esta es una naranjada pero miren que bonito tonos tiene miren la flor y aquí tengo la otra y aquí tengo la otra de mis favoritas bueno amigos miren como está mi regadero de plantas ojalá que les gusten este tipo de plantas así como las tengo acomodadas así como las tengo acomodadas pues así las tengo ahorita así las tengo espero que no me vayan a decir que están muy muy desacomodadas muy desacomodadas se me trabó la lengua es que le tengo miedo a las críticas miren aquí les voy a mostrar algo también bien bonito bueno bonito para mí porque a mí me gusta mucho mis plantas de aire miren miren esas son mis plantas de aire y aquí les voy a mostrar poquito de mis echeverias aquí están mis plantas en un video les dije que ahí tenía todas mis coronas de cristo y las tuve que mover y aquí tengo ahorita las estas hermosas plantas miren ando buscando diferentes plantitas de estas por ahí si alguien vende avísenme no importa que sean plantas chiquititas me gustan mucho todas estas plantas todas las plantas me gustan a mí me encanta esa miren que hermosa está esta me fascina es una de mis favoritas aquí tengo esta otra también bien hermosa miren y ahí tengo mi calanchoe gigante y esta también está bien bonita miren esta la acabo de comprar es la negra está muy bonita miren esa también está bien bonita ahí está mi calanchoe que tiene rojo ahí está esa otra ahí tengo la princess la black princess algo así se llama pues no les conozco mucho los nombres pero ahí están mis plantitas hermosas esta me la acaban de regalar miren tremendo regalo así tengo todas mis plantitas ahorita todo mi regadero por donde quiera miren acá todas las tengo ahí no se ve ahí ni entro porque no se ve muy oscuro está muy fuerte el sol ahí tengo mis estapeleas bueno amigos hasta aquí hasta aquí con este video nomás quiero mostrarles mi regadero y mi regaderito espero les guste amigos este video y suscríbanse a mi canal y denme un dedito arriba y presionen la campanita amigos para que mi canal siga creciendo y muchas gracias por el apoyo y así tengo yo mi jardín regado así le voy a poner a mi canal el regadero bueno amigos que pasen una feliz tarde y suscríbanse a este canal y denme un dedito arriba y que pasen una feliz tarde hasta el próximo video amigos que pasen una feliz tarde no 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 Gracias.